Mira, dice un dicho que dice Todo llega para quien sabe esperar Escúchame Eli, y tú deja de meter cizaña por favor Porque estaba escuchando y las fans me han dicho Deja de meter cizaña a Andrina, por favor ¿Qué estás diciendo? La cizaña que usualmente tira Eli Ya la conocemos todo Es que Eli es muy frontal No, 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 es cizaña eso Cizaña le llama a vos No, así se llama Busca la connotación o la definición en el diccionario de cizaña Y anda, pero lo cuente con las palabras Siempre Pero bueno, ¿qué es esto? Es una cita de tres cosas La cita era con Andrina Voy a decir algo Me da risa que me digan Eli, vete, es mi cuarto ¿Y cómo quieren que me vaya? Yo duermo atrás y alguien me está rodando Bueno, entonces quédate Eli, quédate Me voy a ir a dormir y Andrina no me deja Ah, estás ahí en la sala Claro ¿Y dónde está la privacidad? No tengo privacidad Uy, no En verdad yo no sé por qué a ustedes no les han dado un cuarto Oh, sí Vive en un cuarto solo Piscina, jacuzzi Y bueno, ¿qué les puedo decir? La soledad a su lado Mira eso Bueno, sí, la soledad es mi compañera Y me encuentro muy bien con ella La verdad que aquí Solo es para encontrarse uno mismo Pero tampoco Digamos que Austin Puede vivir tranquilo De esta manera Y también puede estar muy tranquilo De la otra De ambas formas Austin disfruta mucho Pero, ¿sabes qué? La verdad que A veces pasa de que vas O sea, como que estás solo por aquí Por allá Por acá, por acá Después Como que no Pues tienes que decidirte Escúchame Nunca estás solo cuando tienes a Dios Tú lo sabes Ay, sí Exacto Primera cosa en la que estoy de acuerdo Bien Eli, déjame por favor meterte en el live ¿Ya? ¿Qué dice la gente? ¿Quieren que se quede Eli? ¿O O quieren que Que se dé una conversación Face to face con Andrina? Chicos del viento Los chicos del viento Los chicos del viento Hashtag chicos del viento Bueno, Eli Tu naves del viento Toda Bueno, todavía no sabemos Porque no sé Eli se quedó ahí Fasmada ¿Qué pasa? Están leyendo los comentarios Escúchame Por favor Déjalo, déjalo Por favor No leas comentarios Los comentarios a veces no son buenos Es verdad Ni siquiera estoy viendo los comentarios Estaba viendo a vos Así que bye Bueno, no me mires mucho Por favor, ya Porque Don Day se va a molestar después Uy, se me ha salido una cosita Ya a menos de que no me hable de eso Bueno Cuéntame ¿Qué estabas tanto haciendo? Bueno Estaba en un llamado de la naturaleza ¿No? Valga la redundancia Y bueno Obviamente no podía conectarme En esas instancias Pero Ahora ya me encuentro más libre Y óptimo para tener una conversación con mi queridísima Andreina Qué bonita presentación Cuéntame En esos momentos ¿Sientes que estás bien? ¿Cómo estás? ¿O ya necesitas o esperas tener algo? Mira Yo estoy bien Estoy feliz Creo que estoy pasando un momento muy lindo en mi vida Tengo motivos por el cual estar feliz Gozo de salud Tengo trabajo Las cosas me están yendo bien Entonces motivos para encontrarse muy bien Me sobran Entonces ¿Por qué no aprovechar esas bendiciones que me trae la vida? ¿No? Pero ¿sabes qué? Un compañero Ah, no, sí Un compañero para poder compartir todas esas aventuras Con una persona súper especial Que se gane ese espacio En mi corazón Se saca la lotería Si te la pongo Nada más ¿Así? ¿Tú dices? ¿Sabes qué? Conmigo Conmigo también se saca la lotería ¡Ay! ¡Me caigas! Y lo mismo viene de tu lado, ¿no? Está además de decir lo que se ve a simple vista Y lo que todos pueden observar Y sobre todo lo que tú transmites Que siempre te lo he dicho Es una chica muy cándida Dulce Con principios Con valores Y eso se percibe Entonces El chico Que Llega a tocar tu corazón Uno Tiene que ganárselo Tú sabes que tiene que ganárselo Así es Y dos Se va a sacar más que la lotería Olvídese Yo sé que tú Has podido conocer Exactamente Exactamente Te he conocido en muchas facetas Creo yo Vulnerable Feliz Entonces Sé cuál es la andreina En sus facetas ¿No? No conozco una andreina Enojada Aún Pero Espero no conocerla Pero De lo que he podido ver Y he podido compartir contigo Sobre todo Es lo que me has transmitido Y de verdad que Es de reconocer Y de valorar Sobre todo Que se ríe El Dios mío Mata el El ambiente Alias risitas De todo se ríe Se cae algo Se ríe Respira Se ríe ¿Y por qué será que nos dicen Avejitas? Hasta estoy vestida De amarillo ¿Por qué avejitas? Porque siento que La definición de una abeja O lo que construye una abeja Es unidad Es familia Es trabajo en equipo ¿Me entiendes? Eso es lo que representa Para mí una abeja Entonces Va perfecto con nosotros ¡Ole! Oye Hostia Si tú querías dar un discurso En la universidad Y estuvieras bien Era puesto 10 Sí ¿Qué te puedo decir? Se me da bien con Con la labia Se te da ¡Ajá! ¿Por qué? No Tú lo dijiste Nadie lo dijo Yo no creo que seas labioso La verdad Yo creo que sí ¿Cómo, cómo? Que no creo que seas labioso Yo pienso que es la verdad Ah, claro Exactamente Sí, la verdad La verdad siempre Por delante Siempre Enseña a ¿Qué tú sabes surfear, Austin? Hago surf Y bodyboard Pero me gusta más el bodyboard Es la tabla que va Pegada al pecho Y corres una ola Siento que tienes la posibilidad De hacer más maniobras Es mi feeling ¿Me entiendes? O sea, me conecto más Con esa disciplina Exacto Bueno, vamos a hacer un jueguito Donde me van a ayudar A hacer algo pequeño ¿Qué dice? ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth, ya que estás ahí hablando acostado Ponte la cámara Mire, vamos a jugar ¿Verdad o desafío? Y me van a Aquí me van Van a decir preguntas ¿Verdad o desafío? Ajá ¿Verdad o desafío? ¿Pero cuál es la diferencia entre verdad y desafío? Que el desafío Lo tienes que hacer en la casa Ya Ok Y pues la verdad Lo tienes que decir aquí A 28 26 mil Personas Conectadas Ya saben Voten por Andrina Bravo Para que inviten La casa de las mujeres Eli Y también por Austin Que voten ¿Para qué? Y también por Mi compatriota Don También Voten por Mi compatriota Eh Vale Todos Dios mío Pues nada Empecemos Empecemos ¿Qué te parece? Por Miguel Por Todos Todos Por todos Lo que sea Él Por todos Ya Pregunta Hay que empezar el juego ¿Verdad o reto? Escúchame No te puedo escuchar bien Porque hay una risita Media Intespectiva Por favor ¿Qué? Estás ríéndote Y no podemos Eli Eli Anda a tu cuarto Por favor Anda a tu cuarto Este es mi cuarto Anda al baño Entonces Anda al baño ¿Cómo? Anda al baño ¿Anda al baño? ¿Señora? No A ver El desafío Puedes hacer Por dentro Y aquí está grabado Así que lo tienes que cumplir Sí, claro Escúchame Ya Este Ya Verdad Verdad Ok Es verdad Que ¿Te gusta alguien del programa El poder del amor? Define gusto Ajá Pero no tiene que ser Vanessa Claudio Andalina Andalina Me gustaría que hagas un paneo en la habitación A ver Que está A ver Paneo A la izquierda A la izquierda ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok 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 Ya está ¿Qué? ¿Qué pasa? No me puedo leer Si me gusta alguien de la casa de las mujeres A ver Así es Digamos que sí 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 ¿Con qué comienza la letra? No, no, no Una pregunta nomás Y no te voy a decir la letra Entonces El nombre Me toca A ver Pregúntame Yo verdad Ya La verdad A ver Puta madre Él se ríe por todo Esta risa Es bien tormentosa Escúchame Verdad A ver Andreina Ay Tengo miedo Témeme Témeme ¿Tienes sentimientos encontrados por alguien de la casa? De los hombres Lógicamente Esa pregunta Mira chicos Poco a poco Se va volviendo las preguntas más Más picantes Así que Entre más se conecten Entre más se conecten Las preguntas van a subir de nivel Está bien Sí Sí Tengo sentimientos encontrados Sí Perfecto Ahora te toca a ti A ver Verdad O tenemos solo tres verdades Y De ahí vienen los desafíos Ey ¿Pero qué desafío vas a hacer? Puede ser Cómete un huevo crudo Ah Normal Ok Desafío Desafío A ver Desafío Que comas Te comas un huevo crudo Pero así Ahorita Así que muestres allí Sin miedo al éxito Escucha ¿Has visto Rocky la película? Sí Ya ¿Así? No hay más No es agradable Comer un huevo crudo En verdad Pedro Ey Te va a costar ¿Ya te imaginarás Cómo va a ser mi reto? No Y lo tienes que cumplir Ojo ¿Tienes huevos tú también o no? Sí Perfecto Soy mujer Pero también tengo huevos Muy bien Tu risa Acá está ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! Espera Agüita Agüita Bien Ya desafío Reto tú A ver Me quedan dos No, ¿verdad? ¿Verdad? Sí No me lo esperaba Verdad A ver Cuéntame Es verdad Cuéntame la cosa más loca Que has hecho en tu vida La que te acuerdes Pero eso no es una verdad O sea Eso es una anécdota Entonces Ya, ya Verdad Vamos a ir nomás Eli Ayúdame Tú que eres bien cizañosa Es que está por allá ¿Qué está haciendo? Programa Algo del programa Es verdad Ya, ya Del programa Es verdad A ver Andreina Tienes que decirme la verdad Y nada más que la verdad Pero primero A ver Primero Voy a tomar una fotito Voy a tomar una foto Ok Uno, dos Y tres Ok Ahí